Sonidos mecánicos, sintéticos y elásticos que dan vida a ritmos tecnológicos. Experimentaciones y exploraciones en la música. La idea, evocar el progreso postindustrial, con sus modernos inventos, artefactos y dispositivos. Crackware, central energética en alemán, es el grupo que en la década de los 70 cambió la forma de hacer la música en el siglo XX. La razón, innovación técnica y musical basada en sintetizadores. El sintetizador es ese aparato que crea sonidos mediante la manipulación directa de corrientes eléctricas, que al vibrar generan sonido. Los Crackware también construyeron música a partir de muchos aparatos electrónicos, entre ellos el Boycoder, un analizador y un sintetizador de voz para intensificar el tono profético de su sonido. Ellos recrearon musicalmente el ritmo y el tono de la tecnología, viajes en tren, carros o bicicletas, robots, teléfonos, computadores, sonidos electrónicos, aparatos que dan vida a nuevos sonidos. Y por esta experimentación sónica, son considerados el referente o los padres de la música electrónica. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!